José, estamos ubicados ahora en otro local comercial, donde termina siendo víctima de otro robo, en este caso un frigorífico que vende cortes de cerdo, está ubicado en Ecuador al 3.800, donde anoche justamente le terminan rompiendo la vedriera, le barretean algunas de las rejas que estaban allí protegiendo justamente esta vedriera, y terminan robándole algunos chacinados. Estamos con uno de los dueños, con Marcelo Negrete, que lo molestamos dos segunditos rápidamente. ¿Me lo podés pasar? Nos quedan tres minutitos nada más. Bien, ¿cómo está Marcelo? Te pasamos al retorno para que puedas hablar con José Curieto. Marcelo, José Curieto, ¿cómo te va? Bueno, nos decía Manu, ¿barretearon y se llevaron algo, o se robaron algo de mercadería? Sí, 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 sí. Robaron, eventualmente tiraron dos piedras, rompieron dos paños de la vidriera, y sí, en ese sector donde tenemos salamines, cultivos, ahí alcanzaron a llevarse algo. ¿Es la primera vez que pasa o ya habían sufrido robos similares en otro momento? No, no, de esta característica ha habido bastante. Ha habido, ha habido. Sí, sí, la última vez, hace cuatro o cinco meses, pero se entraron, se van a las computadoras. Esto fue, no pudieron pasar la reja, y bueno, iban sacando lo que podían desde afuera. Bien, bien. Marcelo, ¿han reforzado la seguridad? No sé si han llamado a la policía, si tienen seguridad privada, o no es para tanto la situación. Sí, hoy es un desconcierto eso. Sí, ¿no? Pero, claro, no sabes qué hacer, si tenés seguridad. Tenemos seguridad a veces a la mañana, a la tarde, pero bueno, ahora es otra cosa la situación. Reiterame... La policía, la policía, me llamaron, vinieron, estuvieron acá, me reportaron de 10, ¿viste? Bien. Eso lo quiero destacar, porque fue así, e inclusive estuvieron a disposición en todo momento, la verdad que 10 puntos. Marcelo, ¿en otros locales que tienen en la ciudad han sufrido robos en los últimos tiempos? Claro, en otros sí, estuvimos de Moreno y Avenida Freire, en ese sí, de la misma característica de tirar una piedra y ingresar y sacar lo que podías, y esas características sí tuvimos, tres o cuatro. Tres o cuatro veces. Te agradecemos mucho y lamentamos lo que pasó, ¿eh? Te mando un abrazo grande. No, no, muchas gracias. Chau, chau. Ahí vamos a, lo tenemos a Manu, Manu nuevamente, Manu, decime si me estás escuchando. Sí, sí. Manu, ¿en qué lugar de la ciudad exactamente funciona este local? Ecuador al 3.800, son dos cuadras para llegar a Blas Parera. Dos cuadras para llegar a Blas Parera. ¿Por qué insistí en preguntarles si ya había ocurrido en alguna otra oportunidad? Porque todo está muy sensible y nosotros entonces estamos, che, saquearon, saquearon, ahora saquearon, bueno, no, no saquearon. Tiraron una piedra y se robaron unos chacinados. Ya había ocurrido en tres o cuatro oportunidades en este o en otros locales. La única diferencia es que lo que uno presenta como un robo en otro tipo de circunstancias, hoy, viste, podés caer en el error o en la tentación de hablar de un saqueo. Y, insisto, en manejar con mucha precaución este tema. No es la primera vez. Ya ocurrió con la misma modalidad. Una piedra, se llevan lo que tienen a mano y eso es lo que sucedió en este caso. Durante la noche, en Santa Rosa de Lima, levantaron un portón y de una distribuidora de bebidas alcohólicas se llevaron bebidas alcohólicas, lo contabas vos, Manu, más temprano. Otra vez estamos hablando de robos, como los que venís contando casi todos los días. Sí, bueno, en este caso con estas características que mencionábamos. Y creo que lo charlábamos un poco también fuera de aire, que es crucial cómo lo terminamos comunicando, José. Claro, claro, claro. Porque justamente, bueno, es una situación muy sensible y con alguna palabra incluso la gente se puede asustar y demás. Bueno, en este caso son robos, no son saqueos, pero bueno, la situación está bastante sensible. Gracias, Manu. Hasta mañana. Abrazo, hablando hasta mañana. Bueno, son las 8 de la mañana, nos tenemos que despedir. Arrancamos por la izquierda con Fabricio Somavilla, Fabri. Gente, será hasta mañana, es un placer. Seguimos con la dama de la mesa, Fabi. Los quiero arriba a todos mañana, que es jueves. Ya está, cuenta regresiva al fin de semana. Mañana le vamos a hacer un pedido a todos, hoy le vamos a hacer, a todos los que están escuchando, creo, que queremos que nos escuchen desde las 5 y media de la mañana. Sí, obvio. Obligación. Obvio, pero claro, que se levanten temprano, que Maduro Gadiós lo ayuda. Yo creo que el 80%...